Pues, yo diría que los dos ya podemos llamarnos creadores de contenido. Claro que sí. Que uno, pues, siempre está presente en esa cuestión, pero no, de la retroalimentación con el público. Digamos, en cuanto a tu contenido, tú más o menos, ¿qué realizas? Bueno, yo creo contenido en Instagram de Lifetime, como muestro mi vida, mi diario vivir. Yo soy una persona como tú, literalmente trabajo, estudio, intento cumplir mis sueños, tener vida social, todo el mismo tiempo sin perder la cordura, o sea, créeme. Además de eso, hago entrevistas random, aleatorias en la calle a personas que encuentre por la calle y le pregunto cosas que de pronto no todo el mundo preguntaría. Entonces, básicamente es eso. En mi TikTok vas a encontrar entrevistas, vas a encontrar un poco de humor, vas a encontrar un poco de baile, un poco de, no sé, de entretenimiento como tal. Y en mi Facebook sí vas a encontrar cosas como más, de las entrevistas, videos un poco más extensos. Entonces, nada, como que me viví entre esas tres redes sociales, todas y todas, estoy como Aranza Altabona, y en TikTok como mi nombre es Ar. Entonces, se pueden encontrar ahí y ver un poco de lo que soy en redes sociales. Y en redes sociales soy como en la vida real, básicamente.